Buenas tardes. Los invito a visitarnos en esta oficina. Una de las cosas que vemos con muchos pacientes es que tienen un miedo al dentista. Es un miedo, quizá, que lo hayan tenido desde niños. Desgraciadamente, a veces, cuando uno va al dentista de niño, le forzan la situación. En esta oficina, esperamos que le podamos ayudar a conquistar ese miedo, a llegar al punto que pueda venir a la oficina y realmente no darle ninguna ansiedad. Hay diferentes niveles de miedo, ya dependiendo de usted y cómo tenga esa incomodidad. Le podemos llevar desde nomás platicando y asegurar que le vamos a escuchar y que le vamos a atender y jamás empujar. Siempre hay en la ontología un poco de incomodidad, pero solo al nivel que usted pueda tolerar. Si en un momento dado usted ya no quiere seguir con la visita, siempre usted está a la orden y dice, se acabó la visita y siempre le vamos a parar y jamás empujar nuestra... o en ningún momento ofenderlo y para que tenga una visita placentera. Hay diferentes niveles de miedo. A algunas personas hay que ponerles anestesia total y dormirlos. A otras gentes le podemos dar una pastilla y una pastilla los pone medio... Todavía está consciente y sabe lo que está pasando, pero no le importa. Y siempre vamos a usar la anestesia local. La anestesia nos ayuda a poder hacer cualquier trabajo odontológico sin lo más mínimo de incomodidad. Entonces espero que nos den la oportunidad, que le podamos servir a usted y a su familia. Estamos a sus órdenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.